Sergio, en tu experiencia, platícanos, seguramente hay gente que está viendo este video y dice, nosotros hacemos Scrum, estoy seguro que nosotros hacemos una muy buena versión de Scrum, y seguramente hay quien sí, pero seguramente hay quien cree en su equipo que está haciendo una muy buena versión de Scrum, y resulta que a la hora que los observas, a la hora de la retrospectiva, la mitad del equipo no habla, o no sé, en la retrospectiva también generan muchos action items, pero nadie le da follow up, o no sé, así como ese te puedo decir, tú sabes, mil antipatrones, o mil cosas que hacen que no sea Scrum lo que estás haciendo, pero que son difíciles de detectar, porque tú crees que sí estás haciendo buen Scrum, ¿cuáles son estos antipatrones, o estos, en tu experiencia, estos malos comportamientos, o cosas que no son Scrum, que hacen los equipos, que son, esta es la clave, ¿no? Que son difíciles de detectar, y que puede ayudarle a un equipo que esté viendo ahorita y diga, ah, yo no sabía que ese era un antipatrón, ¿no? El principal antipatrón, o el que yo he visto más común, es que la mayoría seguimos con la idea de que mi backlog tiene que ser puras actores de usuario. Entonces, cuando empezamos justamente esta revisión de vamos a ver cómo está la dinámica, oye, sí tenemos las daily, retrospectivas, liberaciones, dos semanas, todo perfecto, ¿no? Ok, vamos al backlog, o lo abrimos, y es justamente el, yo como Product Owner quiero esto, yo como base de datos quiero estas llaves, yo como, ¿por qué caímos justamente en creer que todo tiene que ser historias de usuario? Entonces, ya vemos que el problema es que a lo mejor hay un governance que está midiendo el formato de historias de usuario, y eso genera desperdicio. Porque mucha gente se rompe más la cabeza en, ¿cómo le doy el formato de historias de usuario a algo que lo que quiero es el cambio en una llave primaria? Simplemente porque necesito un cambio en base de datos, no porque lo quiere el usuario, no porque lo quiere simplemente arquitectura. Necesito hacer un cambio de base de datos. Eso también puede ser parte del backlog, los famosos backlog items. Si no veo backlog items, ahí hay algo que está forzando a que todo sea historias de usuario y que algunas ni tengan sentido. Y entonces eso genera desperdicio por el tiempo que le dedico en cómo hago el formato. En forzarla a que sea, ok, me dices un antipatrón de un artefacto. Platícame así aprovechando, un antipatrón así fuerte como el que mencionaste, de los roles y un antipatrón de los eventos, ¿no? Podemos cerrar ahí la respuesta. Claro. Para los eventos, la principal particularidad creo que la mencionábamos un poco con el daily, pero me voy a ir ahora hacia la parte de la retrospectiva. El antipatrón es, sí, sí hacemos retrospectivas. Están bien padres, jugamos, compramos pizza, platicamos, pero como no hay mejora, no hay un lugar donde se vea este, si queremos hacerle un backlog de mejora, ok, poner el backlog de mejora, pero ¿dónde está el tiempo de estos items de mejora para que de verdad las ejecute el equipo? Entonces, si se quedan ahí en acciones, en cosas interesantes o algo, pues ok, no se les da seguimiento. Entonces, hacemos retrospectiva, pero es más de jugar o de relajarnos a que de verdad meterle un poco de mejora. Y por muy pequeña que sea, simplemente si es, ahora vamos a hacer los dailies virtuales y este es en lo que queremos experimentar por ese simple cambio que, pues vaya, no es tan simple, pero bueno, ya va a generar algún impacto. Que muchas veces el, ay, pues tenemos que cambiar como mejora, cambiar toda una herramienta, híjole, pues ese sí va a llevar más tiempo, ¿no? Pero, costa que se den la oportunidad de cambiar algo para mejorar. Entonces, si no hay eso, aunque se hagan las ceremonias, pues no tiene ningún sentido. La particularidad de los roles, justamente esta parte en cuanto a, ah, es que hay que resolver el impedimento. Pues el impedimento lo resuelve el Scrum Master. Me ha tocado mucho que es el, entre que quién, que si cae en impedimento y que no es impedimento. ¿Qué es un impedimento? Ah, pues todo lo que nos impide llegar al objetivo del sprint. Eso para mí es un impedimento. Si el Product Owner no sabe hacer historias de usuario porque apenas está muy verde, es un impedimento para llegar al gol del sprint, entonces el Scrum Master lo puede ayudar. O alguien del equipo lo puede ayudar, no tiene que ser a fuerza como tal el Scrum Master o el propio Product Owner. También alguien del equipo puede ayudar a que, oye, yo tuve otro Product Owner con el que hacemos estas historias, yo te enseño. Pero el equipo no se mete porque es responsabilidad del Scrum Master resolver impedimentos. Entonces, pues Scrum Master ve a resolver el impedimento. Vámonos a otro extremo. Oye, es que no me han dado mis credenciales para accesar a mi correo. Es un impedimento para el gol del sprint, ¿no? Scrum Master, ve a gestionar mi clave para el correo. Este, creo que no es parte de su rol ese impedimento. Ok, a lo mejor es alguien nuevo en la empresa, a lo mejor es su primer día y todo eso. Pues sí, vaya, te puedo ayudar a decirte cómo es el proceso, pero anda y ve y porque, pues, es responsabilidad tuya. Entonces, creo que esa particularidad de exagerar el significado del rol es parte de esos antipatrones, ¿no? O sea, ahí estoy muy cansado, esto me impide llegar al gol del sprint. Scrum Master, tú resolves impedimentos, vete por aguas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y los tres que comentaste los he vivido en carne propia. Te iba a comentar ahí en el rol del Scrum Master, una de las preguntas que yo siempre me gusta hacer cuando estoy entrevistando a Scrum Masters es, dime, te voy a hacer una pregunta y dime rápido la respuesta, así les digo, ¿no? Y les digo, ¿quién debe de facilitar el daily? Y el 70% me dice, el Scrum Master. Y dices, chin, o sea, chin, todo iba muy bonito. Entonces, y hay quien me dice, pues los developers, los developers son los que se sujunta, ellos deciden el formato, ellos la hacen, ellos. Y hay quien me dice, el Scrum Master, hasta que el equipo de devs es suficientemente maduro para entender que ellos son los owners. Entonces ya dices, wow, o sea, vamos a seguirle, ¿no? Luego, luego te das cuenta con esa pregunta, ¿no? ¿Quién facilita el daily, no? Está interesante. Y duele mucho porque también me ha tocado el otro lado de que tiene que estar el Product Owner porque es el jefe. Sí. Ok, ¿por qué consideran eso? Y por otro lado también era, ah, pues es que los dailies y quién sabe qué, y pues ahí está el Product Owner. A ver, ¿tú qué haces? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? O sea, las tres preguntas las preguntaba el Product Owner. Y ya cuando terminamos les dije, oigan, así de rápido. Nada más un minuto de tiempo. ¿Les gusta su daily? Y como que se quedaban viendo entre que a ver quién, quién dice, ¿no? O sea, pues es una pregunta y se van a decir no o sí, pues también si les gusta. Pues no, como que más bien se ve un reporte de estatus, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer para cambiarla? Pues la guía de Scrum justo comenta esto. ¿Por qué no lo experimentamos? Oye, Product Owner, ¿te molestaría unas dos, tres dailies no venir? ¿Pero cómo voy a saber en qué están trabajando? Pues ya se comprometieron al inicio del sprint, ¿no? ¿Por qué no confiamos un poco en ellos, no? Ajá. ¿Se puede? Todo se puede aquí. Pues vaya, el chiste es probar, ¿no? Bueno, pues ya regañadita se fue. Pero también es justo de esos antipatrones que dices, ¿no? De ahora me sale con que el Product Owner es quien tiene que facilitar la daily porque es un reporte de estatus. Híjole, ¿qué es? No, me ha tocado también en algunos dailies con algunos customers, me ha tocado que esté, o sea, trabajando en una consultora con un customer súper importante y el customer, el director de ingeniería de nuestro cliente en la daily de nuestros desarrolladores. Entonces, imagínate en qué momento va a levantar un desarrollador y va a decir, oye, yo no sé hacer esto con el director de ingeniería del cliente. O sea, dices, ¿qué? Y la primera, entré como coach a ver estas, a dar una y una tipo consultoría o coaching y pues lo primero que pregunté es, oye, ¿qué hace este cuate aquí, no? Y pues luego es complicado, ¿no? Porque pues es el cliente, el cliente quiere estar aquí, ¿qué le dices? Entonces tiene su challenge, ¿no? Claro, pero y en esa particularidad que creo que es un poco también cultural, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica como que nos, a veces nos gusta mucho que el jefe venga porque me da cierto, cierta exposición, ¿no? Pero me limito a que caerle bien al jefe, entonces todos mis comentarios me los guardo. Exacto. Mientras que el tiempo que me tocó estar en Suecia era como que al revés. Si viene el jefe, no, aquí sí te voy a despotricar porque tengo muchos problemas que el único que puede resolver eres tú. Entonces más te vale venir con orejas abiertas porque te voy a dar el problema y te voy a proponer una solución. Incluso tal vez hasta yo la pueda hacer, pero necesito justamente que me digas, anda, ve y hazla. Pues qué interesante, ¿no? Qué buena mentalidad. Sí, que es difícil, pero parte de esta regla social no escrita, por así decirlo, es como un tipo club de la pelea que se llama la ley Janten. Justamente dice, el primer punto es, tú no eres especial. Yo tampoco lo soy. La primera vez que lo leí yo llegaba así como de, ay, ya no soy un copito de nieve. Pero está padre porque justamente provoca eso, de que aunque sea yo el director de esta área, no soy especial. Ni tampoco en tu caso que eres un desarrollador. No porque yo no soy especial significa que tú tampoco seas especial. Somos iguales. Entonces, por eso yo necesito de ti para yo también, pues, poder lograr algo. Y tú también necesitas de mí. Por eso era como que relativamente más simple el poder despotricar de cierta forma o quejarse. Lo que sí justamente decía, bueno, es una propuesta, ¿no? Más que nada más ni me a quejar y a aventar pestes, ¿no? Ok, oye, esto no está funcionando. Hay muchísima necesidad de todo esto. Podemos hacerlo de esta forma. Ayúdanos con esto. Ah, sí, me lo llevo. Órale. Claro. Por esa razón, por esa razón había veces en las que los directores o ciertos stakeholders no les gustaba ir porque decían salgo con chamba. Entonces mejor, si ustedes también. Mejor no voy, pues sí, hace sentido.